Señora, ya llegó el momento y está con nosotros Omar Zamitis. Lo que vamos a hacer es ejercitar el cuerpo y mantener alguna posición en cuatro puntos y comenzar a levantar las piernas que muchas veces nos comienza a dar miedo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, comenzar a flexionar las rodillas y hacer pequeñas elevaciones de cadera. Si esto cuesta mucho trabajo en casa, lo que vamos a hacer es levantar una pierna más que la otra. ¡Ay Dios! Me duele la rodilla, es horrible. Tres, sí. Llegan a doler las rodillas y eso es un tema muy importante. ¡George, ven a hacerlo tú! Para nosotros tres lo que vamos a hacer es apoyar las manos al frente y levantar esa pierna otra vez más, pero regresando a la base que es el desplante. ¡Gracias! Dale. Uno e intento mantenerme allá arriba. Toda la palma de la mano al piso. Levanten el talón y empújenlo al cielo e intenten mantenerse allá arriba. Van a hacer ocho tiempos y esto va a ayudar a generar. ¡Perfecto! Tres más, uno más si puedes y bajo una pierna. Muchísimas gracias, Correa. ¡Qué valiosa, Gerard! ¡Qué golosas! Nos vemos la próxima semana. ¡Así es!